Dolor de cabeza Yo canto acapella, vayan pa' mi escuela y que mal suenan Oigan cuando le canten yo acapella, akenso Quieren guerra y no aguantan, cuando los someto se meten en su casa Hay matones que ya andan, cuando yo la agarro no quieren ni matar ya Quieren guerra y no aguantan, cuando los someto se meten en su casa Hay matones que ya andan, cuando yo la agarro no quieren ni matar Por eso mira como se pelan, yo canto acapella, vayan pa' mi escuela y que mal suenan Mira como se pelan, yo canto acapella, vayan pa' mi escuela y que mal suenan Oigan cuando le canten yo acapella, oigan rapeadores que no me dan la talla Cuando yo venga y canten yo acapella, renegado vino al campo de la batalla Tiempo mamalético, no existen románticos, entregan el máximo, tengo mis fanáticos Matan y sin delito, homicidio el tiquito, letras de maniático, cantan tan dramático Yo existen románticos, no existen románticos, no existen románticos, oigan cuando le canten yo acapella Mira como se pelan, yo canto acapella, vayan pa' mi escuela y que mal suenan Mira como se pelan, yo canto acapella, vayan pa' mi escuela y que mal suenan Oigan rapeadores que no me dan la talla, cuando yo venga y canten que te sé mi medalla Renegado vino al campo de la batalla y se preocupan y que ay, ay, ay Oigan rapeadores que no me dan la talla, cuando yo venga y canten que te sé mi medalla Renegado vino al campo de la batalla y se preocupan y que ay, ay, ay Por eso mira como se pelan, yo canto acapella, vayan pa' mi escuela y que mal suenan Mira como se pelan, yo canto acapella, vayan pa' mi escuela y que mal suenan Oigan cuando le canten yo acapella, akenso Siempre que yo canto, vamos a ver quien me inventa, la lirca que yo tiro aquí nadie la revienta Ven a hablar de letra y vamos a sacar la cuenta, yo sé que improvisando soy caché de noventa Lirca, coro y letra también tengo de venta, y a la financiera pueden pagar la renta Tengo lírica rápida y también tengo lenta, letra se corriente en imprenta Como a game show, mira como se pelan, yo canto acapella, vayan pa' mi escuela y que mal suenan Mira como se pelan, yo canto acapella, vayan pa' mi escuela y que mal suenan Oigan cuando le canten yo acapella, a oigan rapeadores que no me dan la talla Cuando yo venga y canten yo acapella, renegado vino al campo de la batalla Y se preocupan y que ay, ay, ay Oigan rapeadores que no me dan la talla Cuando yo venga y canten yo acapella, renegado vino al campo de la batalla Y se preocupan y que ay, ay, ay